Me parece muy interesante la iniciativa de Unir Emprende y sobre todo por el apoyo al fomento del emprendimiento en España que en estos momentos es necesario y sobre todo por la relación universidad-empresa que hay que potenciarla sin duda en España y bueno, como primera iniciativa que invierte una cantidad importante de dinero en startups y no solamente eso, sino que está en todo lo que es el desarrollo posterior de lo que necesita una empresa para salir adelante y apoyo de expertos y en determinadas materias como puede ser la parte tecnológica, desarrollo y una serie de cosas me parece muy interesante que la Unir haya tomado esta postura y sin duda será una iniciativa con mucho éxito. Bueno, los pasos a dar fundamentalmente es plasmar esa idea en un plan de negocio a ser posible y ver qué necesidades de recursos tenemos desde el punto de vista no solamente de capital, sino también humano y conformar un buen equipo. Es importante la idea, pero es más importante el equipo sin duda y a partir de ahí empezar a tirar para adelante con los recursos propios que podamos tener o si no tratar de captar recursos ajenos en función del momento en el que se encuentre la empresa y bueno, ir cumpliendo los objetivos que nos vayamos estableciendo en el plan de negocio pero fundamental y necesario el tener un proyecto interesante y sobre todo un líder que tire del proyecto y un buen equipo para hacer un buen desarrollo y una buena ejecución de la empresa. ¡Gracias!